La Policía Nacional en Paz, a través de la seccional de investigación criminal e Interpol, en las últimas horas logró la captura de una persona mediante orden judicial por los delitos de homicidio agravado, fabricación, tráfico o porte de armas de fuego y hurto calificado agravado. El día de hoy, unidades de investigación criminal de la Metropolitana de San Juan de Pasto logran la captura de una persona que el pasado 20 de julio cometen homicidio a un vigilante en la ciudad de Cali. Los hechos que motivaron esta captura ocurrieron el 20 de julio de 2024 en la ciudad de Cali, cuando el capturado, junto con otras personas, ingresan al lugar donde elaboraba la víctima, un vigilante de seguridad. En ese momento, los delincuentes desofundaron armas de fuego y dispararon contra la víctima, quien por la gravedad de las heridas pierde la vida. Esta persona se había trasladado a la ciudad de Pasto para evadir a las autoridades. Gracias a la articulación entre las unidades investigativas de la Metropolitana de Cali y de San Juan de Pasto logran la captura de esta persona. El capturado, quien ya tenía antecedentes por el delito de homicidio, fue puesto a disposición de la Fiscalía Quinta Seccional de Cali para continuar con el proceso judicial correspondiente.